De esta manera damos comienzo al acto que nos está convocando hoy. Se trata de la toma de juramento del Secretario de Desarrollo Social. Seguidamente vamos a dar lectura al decreto número 127 barra 18 de designación del Secretario de Desarrollo Social. Visto la necesidad en el artículo número 69 de la Carta Orgánica Municipal y considerando que es atribución del Intendente Municipal la designación de los Secretarios del Departamento Ejecutivo. Atento a ello, el Intendente de la Ciudad Hernando, en uso de sus atribuciones, decreta. Artículo primero. Desígnese para el cargo de Secretario de Desarrollo Social al señor Ramón Octavio Cofré Documento Nacional de Identidad 18.177.626. Artículo segundo. Impútese la remuneración del Secretario de Desarrollo Social a la partida 1-1-0-1-0-1-0-1-0-8 Secretario de Desarrollo Social. Artículo tercero. Refréndese el decreto por el Secretario de Gobierno. Artículo cuarto. En cuanto, comuníquese, comuníquese, desea el registro municipal y archívese. Vamos a invitar al señor Ramón Octavio Cofré a acercarse al estrado para prestar juramento ante el señor Intendente Municipal, licenciado Gustavo Botazo, según lo establece el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal. Señor Intendente, Ramón, a prestar juramento correspondiente. Señor Secretario de Desarrollo Social, Ramón Octavio Cofré. Juráis, por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Desarrollo Social y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y estos santos evangelios lo demandan. También a los amigos de Ramón, que también nos han venido a acompañarlo en este lindo momento. Bueno, yo creo que en el camino hay que generar reconocimientos. No todos los días podemos pararnos y pensar que queda mucho por hacer, de que el camino nos muestra un horizonte extenso con montones de posibilidades y que reconocer, que dar el abrazo, que dar el mimo, que dar el saludo, que ser demostrativo con todo lo que todos hacen, cada uno de ustedes, y en este caso con el trabajo de Ramón, es para mi entender el momento adecuado. El momento en que ya empezamos a transcurrir la finalización de una etapa de gobierno, de un proyecto que soñamos, de un proyecto que anhelamos, de un proyecto que lo estudiamos para llevarlo a cabo y hacerlo en realidad. Pero nada de eso se puede hacer sin el compromiso, sin la garra, sin el entusiasmo, sin la discusión, sin la pelea diaria, sin el poner todo de sí, incluso hasta lo particular. Porque muchas veces hay que viajar a Córdoba o a Carquiaca y hay que sacar el auto propio y cargar combustible y viajar y solucionar el problema de alguna cuestión familiar de alguien y hay que volar a las cuatro de la mañana y el llamado por teléfono en el trabajo de las trabajadoras sociales, que justamente ayer poseía. Y bueno, sin la coordinación, sin el trabajo, como siempre digo, ese trabajo de acción que hace Ramón, con todo su equipo, tiene que tener que conseguir eso. Y para mí, que Ramón sea secretario, es poner una de las acciones que tenemos en los municipios más altos, pero no se trata solamente de acumular porro y acumular ladrillos, de hacer métodos de cobrar con esta. Hay otra obra que no se ve, que es la que construyen todos los días las instituciones sociales, el grupo de trabajo de la Oficina de Empleo, que no se ve, que no se distingue, que no se puede cuantificar, que es el mano a mano, a veces con la gente, es el estar ante la necesidad, a veces de la gente, de los niños, de los ancianos, y eso requiere mucha paciencia, mucha pasta para la gente. Así que felicidades y hay mucho poder todavía. El mayor de los éxitos entonces a Ramón Cofré en su función de Secretario de Desarrollo Social. Realmente es un momento muy especial en mi vida. Quiero agradecer a Gustavo por este nuevo nombramiento, en el cual esto nos pone sobre el hombro la responsabilidad de doblar la apuesta. Siempre le digo, no nos quedamos en un círculo, sino tratamos de ampliarlo cada vez más. Empezamos un sueño hace muchos años, trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social en la gestión de Sergio Cosa. Y ahí empezó nuestro sueño y empezamos a crecer, empezamos a adquirir experiencia. Por eso hay gente muy importante para mí que la he invitado especialmente para que venga a compartir conmigo. Sí, como decía Gustavo, esto no se ve, a lo mejor en las grandes noticias, pero esto se va palpando día a día. Acá no hay horarios, las 24 horas. Y hoy estoy cumpliendo 27 años de trabajo en la escuela, en la cual tengo que dar un paso al costado. Uno también ha dado mucho por la escuela. Me emociono porque, bueno, sentí que el día a día de la función pública me estaba restando tiempo al otro trabajo y no se podía. Y estas cosas hay que dedicarle tiempo. Hay que poner, como decía Gustavo, el oído, salir a ver qué es lo que pasa, o tener que venirse de donde estés para solucionar el problema. Son lugares muy puntuales en el cual trabajamos con gente, en el cual ellos requieren de nosotros. una palabra de aliento, un abrazo, un medicamento. No todo pasa por un material, sino también por lo efectivo. Entonces, te agradezco, Gustavo. Vamos a doblar la apuesta. Quiero agradecer a la gente de mi equipo, a la Estudios Sociales. Sé que soy bastante cansador en esto, por no dejarla descansar. Pero bueno, la actividad primero y la palabra primordial que uno tiene que hacer. Y las chicas de oficina de empleo también. Tenemos grandes equipos, tenemos a la gente de la Salcuna, en el cual también hay 21 niños que todos los días demandan cosas y hay que estar pendientes. Así que muchas gracias y me siento muy acompañado por todos ustedes.